... ...ositas en la feria vendiendo ramo de rosas... ...Sole, yo quiero una cosa de esas... ...te voy a buscar una, ¿vale?... ...vale... ...¿qué es lo que llevas tú ahí?... ...pues la tijera, la navaja, el peine de corte... ...¡ay, que me gusta! ...vamos a atender a la señora... ...y le vamos a decir que pasa a la cabeza... ...que se va a tener... ...hola, buenos días... ...pero si tú no necesitas nada chiquilla... ...para lavarte y marcarte... ...pues me parece que me van a poner a mí contigo... ...¿sí?... ...es mi primer día... ...le ponemos la toalla al cliente... ...¿cómo te llama?... ...te digo que se quita los pendientes... ...te le llamo un poquito el pelo... ...para quitarse bien el resto de laca o algo... ...y ahora, pues el frifito y tu ducha... ...¿así está bien?... ...¿así?... ...¿así muy bien está allí?... ...hoy le está cayendo agua o está llorando... ...lo siento... ...no pasa nada... ...mira... ...¿vale?... ...vale... ...si te duele o algo me lo dice... ...vale... ...¿cómo lo lleva Toñín?... ...pues me lo llevo bastante bien mamón... ...he nacido para esto... ...y le vamos a colocar la toallita... ...mira Toñín... ...atención... ...atención... ...¿vale?... ...vale... ...levantamos la cabeza... ...pasamos... ...cogemos aquí... ...y pasamos a la señora... ...al total... ...¿lo puedo intentar yo?... ...claro... ...venga vale, vale... ...muy bien... ...a esa... ...ahora monta esa en el dobladillo... ...nos monta esta Toñín... ...esta que lleva... ...aquí... ...ahí... ...le vamos a poner un baño de color... ...¿qué color le vamos a poner?... ...le puedes enseñar a la señora... ...la carta de color... ...y hablar con ella... ...¿se habla de usted o de tú?... ...es jovencita... ...como tenemos el nombre... ...apuntado aquí... ...pues podemos hablarle por el nombre... ...a ver... ...mira... ...hemos pensado... ...que te vamos a poner este color... ...vale... ...eso a lo mejor lo... ...rebajaría un poquito... ...y le daría un poquito de... ...de brillo... ...la vida todo es... ...creérselo y hablar con convicción... ...estas muchas has creído... ...que yo sé de color y de brillo... ...es que si tú no te lo crees... ...no le puedes transmitir... ...a la otra persona... ...lo que estás haciendo... ...siento que tú a mí me llamas... ...quiero verte en tu mirada... ...¿cómo se llama usted?... ...yo Carmen... ...hola Carmen... ...que me está costando mucho... ...que la gente quiera salir... ...a este programa... ...porque la gente... ...no quiere salir sin peinar... ...claro... ...pero mira... ...yo no estoy tan valiente... ...tú estás guapísima... ...¿cuántas veces vienes a la peluquería?... ...pues... ...antes vine toda la semana... ...ahora ya la vengo toda la semana... ...una vez almer... ...¿tiene algo especial hoy o no?... ...tengo una hija en Bruselas... ...y viene el domingo... ...y quiero estar... ...y tiene que estar guapa para recibirla... ...¿sabes por qué... ...seguro que vas a salir guapísima?... ...¿por qué?... ...porque no te toca conmigo... ...a esta chiquilla no se le puede cobrar... ...eh... ...voy a tener un detalle... ...voy a tener un detalle... ...no?... ...de todas las clientes que hay ahora mismo... ...en la peluquería... ...solo ella... ...ha dicho... ...venga... ...todo el mundo es muy cariñoso... ...mira la de la tele... ...pero luego... ...ha faltado valor... ...yo estoy descansando... ...un momento nada más... ...cinco minutitos... ...porque venís a la peluquería... ...si estáis estupendas... ...muy... ...se lo voy a cortar... ...se lo vas a cortar un poquito... ...¿no?... ...porque lo tengo... ...un cuadrado... ...¿cuántas veces... ...venimos a la peluquería... ...apresionadamente?... ...una semana sí... ...¿toda la semana viene?... ...pero no me coja... ...porque estoy sin peinar... ...si tengo el lunes... ...todo el martes... ...el fin de semana... ...no estoy peinando... ...que es cuando salgo... ...¿el barrio está bien?... ...si... ...le han puesto una boutique de chino... ...que está muy bien... ...una boutique de ropa ¿no?... ...una boutique... ...pero buena buena... ...yo pasé el otro día... ...por la esquina... ...y digo... ...el que vela de ropa cae... ...pero bonita ¿eh?... ...si es que yo... ...que me salen todas las arrugas... ...ay no... ...que no... ...que no... ...que no saca... ...lo de Sara Montiel... ...es una leyenda urbana... ...no existe eso... ...ella es guapa... ...por eso salía tan estirada... ...porque era guapa... ...si no tú te crees... ...que yo ya no lo hubiese puesto... ...¿cuánto tiempo esperáis... ...aquí de promedio?... ...nunca espero tanto... ...eh... ...que hoy he estado yo de práctica... ...y he ralentizado la cadena... ...ah... ...hoy me han dejado cortar... ...y teñir... ...en un momento... ...ha prendido tu gato... ...yo soy más linda... ...estamos lista ¿eh?... ...el resto ya no quiere... ...se ha negado... ...a que yo haga nada... ...yo llevo mucha pizza... ...yo... ...yo corto... ...hoy es mi primer día de trabajo... ...hoy es tu primer día de corte... ...pues yo no me meto ahí contigo... ...dentro todo día... ...me toca el trabajo... ...de 60 años... ...con un muerto... ...y hay que ir por número... ...por levantarse usted... ...¿qué número tiene?... ...pero yo no la he visto exacta... ...el 42... ...¿quién es la que se ha colado?... ...la de 60 creo... ...42... ...tenemos un pequeño conflicto... ...la señora de aquella se ha colado... ...que tiene un número más... ...ellos miran los números antes... ...vale... ...¿qué número tiene tú?... ...el 47... ...tú vas a ir metiendo bulla... ...tú vas a ir metiendo aleo y bulla... ...a mí no me... ...me cuela nadie... ...no te... ...no te he visto aquí otras veces... ...pues yo me he ido hace muchos años... ...pero no te he visto por aquí... ...es que este es mi primer día de trabajo... ...ah, tu primer día... ...hay una señora ahí... ...que tiene el 42... ...y la otra se da cuenta... ...dice... ...casa... ...sáco a una señora... ...y tiene el 48... ...vale... ...¿ahora mismo?... ...y te has sentado aquí directamente... ...es que me ha dicho la chica... ...dice... ...tú esto... ...siéntate lo de esto... ...y ya está... ...pero vamos me levanto... ...como te diga el número que tiene... ...te va a poner... ...ha habido una confusión... ...la señora se ha metido... ...porque le han dicho que se siente... ...no porque ella tuviera intención... ...de colarse... ...pero ella sabe... ...que hay que sentarse aquí... ...que cuando digan... ...pase... ...na lavabo... ...no se pasamos... ...la lavabo... ...buenas... ...¿vienes mucho a la peluquería?... ...uy... ...desde hace 30 años... ...que conozco a la familia... ...¿te vas a dar un repasito?... ...porque tiene esta noche... ...¿qué tiene?... ...a ver... ...esta noche voy de cena... ...de la... ...de donde la caseta... ...¿cuánto te van a cobrar... ...por marcarte?... ...normalmente... ...12 euros... ...12 euros... ...Miriam... ...venta para acá... ...está muy bien... ...malo... ...la matita... ...uy... ...perdón... ...quema un poquito... ...quema un poquito... ...quema un poquito... ...aquí me has dado... ...el mismo tiempo... ...sale... ...oh Dios... ...toñi... ...después te maquillamos... ...toñi... ...Miriam... ...después te maquillamos... ...lo siento Miriam... ...no pasa nada... ...que linda eres...